Acuario, las personas somos animales y tenemos los mismos instintos que ellos, solo nos diferencia que somos autodestructivos y no tenemos la suficiente inteligencia para darnos cuenta de ello. Acuarios, no me gustaría que en esta semana os dejéis llevar en demasía por la pasión ni por los instintos. Hay momentos para todo y en este periodo quizás lo mejor sea usar la inteligencia, pero sobre todo la experiencia de lo que os ocurrió ya en otras ocasiones. Intentad no repetir los mismos errores del pasado, que lo malo que os ocurrió os debería de servir para saber qué es lo correcto y lo que no. Estáis casi en puertas de descubrir nuevos horizontes. Abrid dos ojos y lo veréis. Es posible que haya nubes negras que aún no os lo dejen ver, pero está detrás de ellas. Hay un dicho que dice que quien corre mucho, más posibilidades tiene de caerse. Así que cuidado, y no me estoy refiriendo a ninguna caída física. El amor es algo que os gustaría que se asentara o bien que apareciera en vuestras vidas. Estáis en disposición de mejorar vuestra situación, pero analizad bien las consecuencias de cada acción que toméis. A mí, personalmente, no me suelen gustar las personas frías y calculadoras, pero como siempre digo, en el punto intermedio está la virtud. La economía en esta semana no presentará cambios significativos en líneas generales. Me gustaría poder decir que va a mejorar sustancialmente, porque los astros dicen tal o cual cosa. Pero amigo, esto es un horóscopo general, y para mentir, ya tenéis otros horóscopos. Fuerza, y seguir jugando en el tablero de la vida.